Nicanor El negro muy agresivo Al ver que un tapado gasta Para lo que hay que mirar Con un solo ojo te basta Nicanor no lo rehúsa Pues me gusta el contendor A más presente excusas Quieren darle una lección Tú me dices, yo te digo Toda la noche pasaron Nicanor no lo dejaba Hasta que no lo triunfara Pero el otro muy caimado A todo contesta y ríe Nicanor aunque apurado No lo suelta ni sonríe El negrito sospechando Del extraño su poder La pasión de Cristo trae Pa' probar si es Lucifer En el huerto de los olivos Donde Jesús sudó sangre Satanás piso tentarlo Ofreciéndole un reinado A Jesús que era adivino No hizo en cambio la traición Es tu luz la que adivino Y a mi Dios pido perdón A Jesús tu raza impía Sacrifico tan cobarde Tu negra que me aloquía Esta mancha va con sangre Nicanor contento ríe Su frente brilla gloriosa No te irás mientras confieses Que es mentira calumniota En la pasión no hubo negros Sin Dios no mató al Señor Quien ha visto negro Hereje de blancos Fue la función Con este dicho estupendo Venció el negro a Satanás No era otro el extranjero Que fue vencido al final Los amos estupefactos Al oír del negro el verso Le dieron la libertad Y con ella el universo Fue el niño En la pasión no hubo negros La libertad La libertad El señor Lo amos estupefactos Gracias.